Es como que vos presentís, por ejemplo, ¿no? Presentís que yo me muero y me muero mañana, ponele. O cómo es. Cómo es, me interesa igual. Ahora. A ver si la luz de todo acá es salvador. Vamos a ver si la llego. Venga. Es que viaje, vuelva, a eso. Ahí, ahora le agregamos el resto de los camarones. Ah, ya entendí. Pero, o sea, vos sabés que está enfermo, entonces. Y Lu, Lu se acaba de ir. Recién, cuando vos entraste al chat, Lu se estaba yendo, ¿no? Fue a la casa de la Vivi. Cuando alguien está enfermo, onda muy enfermo. Yo siento si se va a curar o se va a morir. Me angustia porque no puedo mirar a la cara a los familiares. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que sentís, Luana? ¿Es como un presentimiento? ¿O es como... ¡Pah, qué salado! Pronto, esto lo vamos a usar después. 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 Gracias. Porque aparte yo soy católica y la gente sabe que yo creo en Dios.